¿Quién te abrazará? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién te abrazará cuando estás ardiente de pasión? ¿Quién te abrazará cuando estás ardiendo? ¿Quién te abrazará cuando estás ardiendo? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién te abrazará cuando estás ardiendo? 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 Me hiciste lo que quisiste y después te fuiste lejos de mí Me hiciste cosas que nunca me han hecho en la vida pero fui feliz Si me entregué totalmente es porque te quiero, te espero mi amor Me enseñaste tantas cosas que al final de cuentas no hay como vos Te llevo en mi pensamiento, con gran ternura te nombro Desde que tú te alejaste vivo muy triste, me falta todo A veces salgo con alguien como queriendo pasar el tiempo Pero es inútil, no puedo, no siento, no quiero, me faltan tus besos Son incontables las veces que me propuse olvidarte Y por suerte de a poquito se está yendo esta pasión Te extraña mi corazón, no sabe que te marchaste Yo sé que para olvidarte me está faltando un montón Me hiciste lo que quisiste y después te fuiste lejos de mí Me hiciste cosas que nunca me han hecho en la vida pero fui feliz Si me entregué totalmente es porque te quiero, te espero mi amor Me enseñaste tantas cosas que al final de cuentas no hay como vos Te llevo en mi pensamiento, con gran ternura te nombro Desde que tú te alejaste, vivo muy triste, me falta todo A veces salgo con alguien como queriendo pasar el tiempo Pero es inútil, no puedo, no siento, no quiero, me falta tu amor Enganchados Chilo Tom Música Recordando cosas pasadas encontré guardado un pañuelo Compañero de desconsuelo, de lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste estaba muy bien perfumado Deliciosamente bordado que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo al contar las alegrías de nuestro ayer O en flores vengas fue aquel querer que no pudo ser triste recordar Tú me entregaste pleno tu amor y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí porque en el vertigo te hace dolor Música Hoy solo me quedan nostalgias de aquel cariño ambicionado Y ese pañuelito bordado que siempre besé con ansias Por eso es que lo he conservado eternamente en mi existencia Porque significa la esencia de lo que nunca murió Si fuera aquel pañuelo al contar las alegrías de nuestro ayer O en flores vengas fue aquel querer que no pudo ser triste recordar Tú me entregaste pleno tu amor y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí porque en el vertigo te hace dolor O en flores vengas fue aquel que no pudo ser triste recordar O en flores vengas fue aquel que no pudo ser triste recordar Gracias por ver el video. 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 Tristeis... Pajarito... ¡Suscríbete... Es la pena... Es... 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 Los errores cometidos en la vida van dejando, las heridas y el dolor Pero sabes que te amo con el alma, estoy arrepentido, no me digues tu perdón Fui feliz siempre a tu lado, vida mía, muy distinta de hoy la realidad No comprendo que ha pasado con mi vida, no te culpo si ya no me quieres más No comprendo que ha pasado con mi vida, no te culpo si ya no me quieres más Los errores cometidos en la vida van dejando, las heridas y el dolor Pero sabes que te amo con el alma, estoy arrepentido, no me digues tu perdón Fui feliz siempre a tu lado, vida mía, muy distinta de hoy la realidad No comprendo que ha pasado con mi vida, no te culpo si ya no me quieres más No comprendo que ha pasado con mi vida, no te culpo si ya 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 no te cul ¡Suscríbete al canal! 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 El legado de mi niñez, quiero en mi canto llegar a ti tal como ayer Patio florido, quinta y jardín, entre fragancias del azar Cercado viejo donde subí, ¿cómo estará? Hogar lleno de alegrías, risas y juegos de aquella edad Ahora te evoco más hondo en estas horas de soledad Serás el postre, el refugio donde repare yo mi vivir Después de ambular, bohemio buscando solo dulce morir Al evocarte mi dulce hogar, hoy reverdece mi inspiración Adiós infancia de mi querer y mi ilusión Hogar lleno de alegrías, risas y juegos de aquella edad Ahora te evoco más hondo en estas horas de soledad Serás el postre, el refugio donde repare yo mi vivir Después de ambular, bohemio buscando solo dulce morir ¡Gracias! 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 ¿Por qué me sirve quererte tanto hasta este pago venirte a ver? Si en mi esperanza hay un quebranto y en mis amores un padecer, encenadita para que hermoso está en el mundo de tu interior, solo en ti pienso constantemente depositando todo mi amor. Veo en mi cielo el fiel reflejo de tu mirada, mil pensamientos tus negros ojos me despertó, sos la fragante, losa encarnada de tu pradera, no hay otra reina por quien compare mi corazón. Y cuantas veces al despertarme busco un alivio para mi mal, el pensamiento viene a llevarme cruzando ansioso el cañaveral, bajo un frondoso bosque florido, quiero jurarte mi bien, mi amor, y así juntitos vernos unidos, será un consuelo a mi corazón. Veo en mi cielo el fiel reflejo de tu mirada, mil pensamientos tus negros ojos me despertó, sos la fragante, losa encarnada de tu pradera, no hay otra reina por quien compare mi corazón. y así este plan es un consejo como un gran río es ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El sol comienza a picar sobre el rondo sopoñaje y se escucha un repicar que viene de lo sobraje es del hacha su cantar y del hombre su coraje es del hacha su cantar y del hombre su coraje este es el merecido homenaje a los hombres que luchan en los sobrajes que nunca le falte la fuerza y el trabajo a los hacheros que viven en los montes con todo su coraje de vez en cuando se escucha crujir de ramas que caen señal que perdió la lucha el quebracho colorado aunque su fuerza fue mucha el hachero lo ha volteado aunque su fuerza fue mucha el hachero lo ha volteado Me llaman el campiriño porque visto como quiero bien aludo mi sombrero cintillo ancho y barbijo unos bordados prolijos hacen juego en mi corralera y soy feliz donde quiera debajo de este amplio cielo que forman con mi pañuelo el color de mi bandera no me gusta ser al albe soy un paisano formal pero en mi pecho algo arde y no lo puedo aguantar donde hay cordeón y guitarra y matiz algún cantor no sean de acabar las famas ni las palabras de amor esta noche estoy de fiesta además es fin de mes mi guayaca tengo llena de cien cincuenta y de a diez no tengo la compañera pero ya la buscaré esta noche en la bailanta mientras bailo chamamé mi cinto de gato onza con charón rimetea y en mi rastra de oro y plata esta mi nombre grabado sencilla mi vestimenta como pueden advertir y entre cortes y quebras mi ponchillo ha de lucir esta noche estoy de fiesta además es fin de mes mi guayaca tengo llena de cien cincuenta y de a diez no tengo la compañera pero ya la buscaré esta noche en la bailanta mientras bailo chamamé se bajó en la estación de aquel pueblito caminó por sus calles ateridas recordó las palabras de su padre es tan claro ese cielo de mantilla las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cancinas en hilera debajo de los árboles todas son para ella parecidas la que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da la esquina es la nuestra Raquel llame a su puerta y pregunte si está marea o grisá usted sabe de él ya las ha visto en las fotos que guardo de esos días son mis buenas hermanas las mayores dígale que las quiero tanto hija le ameme para adentro a cada paso le ameme con el alma hijita mía tráigame si es que puedo cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla con los ojos cerrados se ha quedado aspirando su olor a mandarina ay que lejos que queda buenos aires este cielo infinito de mantilla hay cada en la cortada ya la próxima la... 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 Los amigos de ayer, decía mi padre Se juntaban de noche en la cantina Y jugaban el truco hasta el cansancio Tal vez sigan allí como esos días Cuando llegue pregunto por el Nacho Pídale que le cante, niña mía Nunca habrá de encontrar cantor como ese Llámame del mejor, qué maravilla He venido a buscarla a su panito A llevarle la tierra que pedía La promesa he cumplido, padre, piensa Que espera no esté para vivirla Y golpeó la puertita de la casa La salió a recibir su vieja tía Se perdió entre sus brazos sin palabras Paz por cielo infinito de mantilla La salió a recibir su vieja tía